Música Muy buenas a todos cosmonautas, ¿qué tal estáis? Estamos con nuestro querido Wally, saluda Wally ¿Qué tal, cómo estáis? Está hoy Wally a la cámara y venimos a traeros algo muy especial que nos hace muchísima ilusión enseñaros pero sobre todo a Wally, ya que ha sido el hacedor prácticamente de esto que os vamos a enseñar y que podréis conseguir en el nacional ¿Y cómo podréis conseguir en el nacional? Poco a poco Primero vamos a enseñaros lo que es Ya tuvisteis un par de spoilers por ahí que dijimos en los vídeos pero vamos a pasar a enseñaros bien esto. Wally, ¿quieres comentar algo de esta figura? Porque eres el creador de esta maravilla Yo soy el creador de lo que es la figura física pero la carta de esta figura ha sido diseñada por la guarida y en especial por el que más tuvo iniciativa en la creación de esta carta fue nuestro amigo Jorge Yagüe conocido como Topocho todos han colaborado y todos han dado su opinión para que sea una figura bien balanceada que pueda ser jugada en torneos no fan que no sean oficiales que en un nacional no vais a poder jugar esto ahora en un torneo de tienda que el tendero lo permita pues no habría ningún problema pero ya está vamos a dejar el hype porque ya estáis todos muy gpeados que lo sé vamos a pasar a enseñaros esta maravilla que va a ser la promo entre comillas del nacional y la cual perdón de ser la ilustración y la cual vais a tener todos por participar una carta de el gelatorro ¿vale? es la gelatina española y estaréis viendo aquí pues que la gelatina española tiene su sombrerito y tiene hasta un torito dentro y por supuesto los colores de la bandera española por otro lado pues tenemos que es un nivel 6 con un montón de habilidades os dejaré si puedo por aquí en el vídeo la imagen para que lo veáis más límite y la figura que es una auténtica locura fijaos no sé si se ve bien se puede apreciar correctamente porque los colores con el flash y eso no se nota mucho pero es roja, maría y roja lleva su sombrerito el torito detrás y pues nada pintada y creada por nuestro amigo Gully ¿qué os parece? porque esta va a ser la figura que podéis conseguir en el nacional eso sí la figura aparte por un precio especial que la figura tenga un precio especial que más adelante será te será más cara ¿no Gully? o como no mucho más tampoco sí se va a hacer una tirada inicial a un precio casi de coste sí bueno es un precio más reducido para pues para que se pueda adquirir en el nacional en el open y luego bajo pedido se podrá encargar por un poquito por un poquito más no sabemos cuántas podrá llevar Gully al nacional pero bueno contad con que la carta al menos la tendréis por participar en el nacional y la figura pues tendréis que hablar con él y correr porque ya os decimos que va a ser una tirada limitada podréis conseguirla más adelante eso sí pero lo que es en el open va a ser limitada fijaos tiene este detalle de sombrero que se le puede poner y quitar también por si preferís llevarla con corona se puede llevar también con corona sombrero o corona lo que prefiráis y luego pues si nos ponemos a hablar de la carta ya es más complicado de hacer en un vídeo así pero bueno es un nivel 6 la primera habilidad es un pega en puño o pega cuerpo a cuerpo zona soplido y uno de base de viento la segunda de 2 a 3 embestida zona bastón acerca a 2 y empuja a 1 al objetivo principal son mecánicas que tenéis que parar a leeros bien y a ver con qué lo podéis llevar pero bueno pues es un nivel 6 que es súper divertido luego mira mis tergelitos invoca una gelatina de limón o una gelatina de fresa en la casilla libre objetivo el sentido de esto obviamente es que son la roja y la amarilla y va por ustedes hechizo rojo coloca el marcador sombrero cordobés en el crossmaster objetivo que por eso también se puede quitar luego el poder arte español un crossmaster con el marcador sombrero cordobés tratará todos los hechizos como si estuviesen en el apartado efectos adicionales en blanco es importante de verdad recordaros que esta figura no vale para torneos oficiales o sea es algo que hemos creado la guarida para vosotros para que os divirtáis para que tengáis también más variedad y que no en cutes y tal acordaros que pues eso como otras figuras también promocanio saliendo de este tipo como el donkey que ya hicimos pues no no tienen validez ¿vale? pero sí que es cierto que si queréis montar un torneo en estas figuras a nivel local pues no habría ningún problema y por mi parte esto sería todo Guli ¿quieres decir algo más? que nos vemos en el Open muy pronto vemos en el Open muy pronto y recordad traer los billes para esta maravilla mira mira aquí la estamos viendo ole esos colores ole ole esos colores españoles bueno chicos un abrazo y nos vemos chao yo no sé si hay que quitarlo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo